Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Corpus Iuris Civilis El Corpus Iuris Civilis, que se traduce literalmente como Cuerpo de Derecho Civil, es el nombre que recibe el conjunto de la labor jurídica de Justiniano, el cual se compone por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Pero, ¿cómo estuvo el pedo de su creación? Pues resulta que por allá del año 527, don Justiniano ascendió al trono imperial y parece que tenía tres grandes promesas de campaña. Restaurar el antiguo imperio romano, reconquistando los territorios invadidos por los bárbaros. Unificar las creencias religiosas, imponiendo a huevo el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. Y por último, crear el libro más mamalón y pirulas en la historia de los libros de derecho. Y como todo político, no cumplió con todas sus promesas. Pues, en las primeras dos, aunque hizo el intento, fracasó miserablemente. Pero en la tercera, la neta sí se dejó ver bien vergas. Para empezar, nombró una comisión que tenía como objetivo reunir los códigos Gregoriano, Hemogeniano y Teodosiano en una sola obra y les dio permiso para modificar, aclarar y eliminar lo que creyeran necesario. Hagan de cuenta que eran algo así como Michael Bay haciendo las películas de las tortugas ninja. Pues la obra resultante fue conocida como el código de Justiniano, Codex Justinianus. Posteriormente se haría una nueva edición, incluyendo las nuevas constituciones imperiales. Esta vez, bajo la dirección de Triboniano, uno de los hombres más cultos de su tiempo. Quien no solo era un gran jurista, sino que también era un técnico en legislación y un gran bibliófilo. ¿Qué los bibliófilos no son los que sienten atracción sexual por la Biblia? Sagrada Biblia Bueno, como sea. El código tiene su nombre del latín Codex, que se refería al tronco de un árbol. Y es que antiguamente, los libros consistían en tablas de madera cubiertas de cera y las leyes se escribían rayando la cera. Este Codex está dividido en 12 libros. El primer libro trata del derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y de los oficios de los funcionarios imperiales. Del libro 2 al 8 se dedican al derecho privado en general, con referencia especial a los derechos reales, las obligaciones, los contratos y el derecho sucesorio. El libro 9 trata del derecho penal. Y finalmente, del libro 10 al 12 se refieren al derecho administrativo y financiero. Cada uno de los libros se subdivide en títulos y estos en fragmentos, encabezados por la indicación del tema y de las constituciones de que se trata. El digesto, también llamado pandectas, la palabra digesto, viene del latín y algunos la han traducido como distribución sistemática o resumen de obras jurídicas. Aunque la palabra se compone del prefijo di, que significa divergencia o separación múltiple, y gestus, que significa hecho, concluido o llevado a cabo. Y el nombre de pandectas, o pandectae, viene del griego, y equivale a enciclopedia, libros que contienen todo o libro de todo el conocimiento. La palabra pandecta se compone del adjetivo pan, que significa todo, entero o completo, la raíz del verbo de kestai, que significa yo recibo, y el sufijo tes, que significa agente. Pues bien, el digesto, era una colección de citas de los escritos de los grandes jurisconsultos clásicos. Esta obra fue hecha por la comisión que dirigía Triboniano, y está compuesta de 50 libros. Estos libros se subdividen en títulos que constan de párrafos numerados. Cada fragmento se inicia con el nombre del autor correspondiente y la indicación de la obra citada. Para lograr tal obra, hicieron lo mismo que nosotros cuando nos toca exponer. Dividieron el trabajo y al final lo juntaron todo, así que se separaron en tres equipos. El primer equipo se encargó de revisar todo lo referente al derecho civil y a integrar las obras de Sabino y sus seguidores, lo que se conoce como Fondo Sabinianeo. El segundo equipo revisó las obras relacionadas con el derecho honorario contenido en los edictos de los magistrados e integró el Fondo Edictal. Y el tercer equipo se dedicó a analizar los escritos de Papiniano y otros jurisconsultos, creando el Fondo Papiniano. El digesto contiene miles de extractos de las obras de jurisconsultos como Arcadio Caricio, Hermogeniano, Ulpiano y Paulo. Al final, esta comisión terminó examinando más de 2.000 libros. Estos individuos, como ya se mencionó, tenían total libertad para corregir y modificar los textos estudiados en las diversas compilaciones, así como la facultad de adaptar las obras clásicas a las necesidades del derecho vigente. Estas adaptaciones y modificaciones pasarían a conocerse como Interpolaciones o Emblemata Triboniani. De los 50 libros que lo componen, cada uno se subdivide en títulos e indican las materias de que trata. En total son 7 partes. La primera parte va del libro 1 al 4, contiene las nociones generales del derecho y lo relativo a la jurisdicción e introducción a la instancia. La segunda parte va del libro 5 al 11 y trata de la doctrina general de las acciones, de las que tutelan la propiedad y los distintos derechos reales y de algunas acciones especiales, como la de la Lex Aquila y la proveniente del estado de indivisión. La tercera parte va del libro 12 al 19 y se reproducen las disposiciones del edicto referente a Derrebus Creditis, agregando las rúbricas sobre contratos. La cuarta parte va del libro 20 al 27 y comprende instituciones complementarias de los contratos, como el derecho hipotecario y los medios de prueba, abarcando además temas de derechos de familia como el matrimonio, la dote, la filiación y la tutela. La quinta parte va del libro 28 al 36 y versa sobre la herencia y los legados. La sexta parte va de los libros 37 al 44, aquí se habla de lo concerniente al derecho de propiedad y a la posesión. La séptima parte va del libro 45 al 50 y contiene normas sobre obligaciones verbales y los fiadores en las obligaciones, sobre delitos públicos y privados y las penas, así como acerca de las apelaciones en los juicios, terminando con dos títulos que incluyen reglas interpretativas de la codificación. Y mientras estos cabrones estaban en chinga haciendo el digesto, Justiniano mandó también a hacer un libro de texto dirigido a la enseñanza del derecho, donde el emperador da unos consejos a la juventud que desea estudiar leyes. Esta obra es la que se conoce como Institutas o Justinian Instituciones y para variar también puso a don Triponiano a dirigir este proyecto, aunque sus principales creadores fueron Teófilo y Doroteo. Esta obra se divide en cuatro libros y estos a su vez se subdividen en títulos que indican la materia tratada. El primer libro trata del derecho y su división y habla sobre las personas. El segundo trata de las cosas, su división, los modos de adquirir la propiedad, los derechos reales sobre la cosa ajena y los testamentos como medio de adquirir el dominio. El libro tercero contiene los principios que rigen la sucesión ab intestato, que significa sin testamento o lo que actualmente llamamos intestados, las obligaciones y los contratos. El cuarto libro se refiere a las acciones y destina un último título para los juicios públicos que se inician por la comisión de algún delito público. Estos tres libros, Digesto, Código y las instituciones, constituyen las fuentes principales, aunque no las únicas, para el conocimiento del derecho romano, ya que la actividad legislativa de Justiniano no concluyó al terminar el Código, el Digesto y las institutas. No hombre, ni de pedo. A partir del año 535 promulgó nuevas constituciones que se conocen como novela y constituciones, o simplemente novelas. La palabra novela tiene su origen en el latín nobus, que significa nuevo, joven o reciente. Y nobus, a su vez, se origina de la raíz indoeuropea, neuo, que también dio origen a la palabra griega neos, que significa nuevo, pero volviendo a las novelas. Estas novela y constituciones debían recogerse, según el emperador Justiniano, en un código definitivo. Lo malo es que el plan del emperador no pudo llevarse a cabo, debido a que estiró la pata para el año 565, y las novelas de Justiniano nunca fueron oficialmente reunidas. Sin embargo, se publicaron colecciones de ellas por iniciativa de algunos contemporáneos de Justiniano. Uno de ellos es Juliano, a quien se debe la primera colección de las novelas llegada hasta nosotros. Básicamente es un extracto en latín de 125 novelas, designado con el nombre de Epitome Novelarum, o Epitome Iuliani. Hay otra versión en lengua griega, y contiene 168 novelas, algunas de las cuales fueron sancionadas por los dos sucesores de Justiniano, Justino II y Tiberio II. Esta obra es de autor desconocido, y ha sido denominada colección de novelas griegas. Una tercera recopilación de las novelas es la que lleva el nombre de Corpus Authenticum, o simplemente Authenticae. Esta ordenación, cuyo autor tampoco es conocido, consta de 134 novelas y adquirió gran importancia a partir de los glosadores, que usaron para sus trabajos la Authenticae en vez del Epitome Iuliani, que era hasta entonces la versión más consultada de las novelas. Con la muerte de Justiniano, termina lo que se conoce como la primera vida del derecho romano. La compilación de Justiniano se completó posteriormente en la Edad Media, que fue cuando se denominó a estos cuatro libros, Cuerpo de Derecho Civil, el Corpus Iuris Civilis, para distinguirlo del Derecho de la Iglesia o Cuerpo de Derecho Canónico, Corpus Iuris Canonisi. Y es así como llegamos al final de este video. Yo me despido, nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video.